Es normal que en desastres como estos, las personas de todo el país se solidaricen y tengan la buena intención de ayudar a los damnificados. Pero en estos momentos vulnerables, los estafadores aprovechan de su bondad. El Buró de Mejores Negocios está advirtiendo que debe investigar la caridad antes de ofrecer su dinero. Son momentos emotivos. Vemos este desastre y nuestra inclinación es ayudar inmediatamente. Pero siempre decimos, tome un momento para poder donar sabiamente. Recomiendan buscar caridades reconocidas, cuyos representantes están trabajando en el lugar, que tienen recursos y que están activamente ayudando. El sitio web give.org tiene una lista de organizaciones caritativas que han sido evaluadas por el BBB y cumplen con sus 20 estándares de confiabilidad. También tenga mucho cuidado con las páginas web que surgen en sitios web de colaboración colectiva o crowdsourcing, como se le conoce en inglés. Solo debe darle dinero a personas que conoce personalmente porque cualquiera puede hacer una solicitud. Para donaciones a otro país como República Dominicana, afectada por Fiona, puede contactar al consulado directamente. Otra manera de ayudar es por medio de la Cruz Roja Americana, en su página redcross.org. Su apoyo puede ayudar mucho, pero es importante que llegue a las personas que están sufriendo. Les informó Arlene Fernández y esto fue una alerta al consumidor. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.